La FIA ha estado probando, lo tenéis aquí, una solución más agresiva para controlar el spray de las ruedas, el spray de la lluvia y lo que ha pasado es que han rodado Arthur Leclerc con el Ferrari F175, el coche con el que Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Gran Bretaña en el año 2022 y ha estado Oliverman también con el SF24. Aquí tenéis las imágenes, el coche de delante es Arthur Leclerc y el coche de detrás es Oliver Berman. El coche de delante es Leclerc que está lanzando spray y el coche de detrás es Oliver Berman que lo han utilizado como coche de control para ver si con la nueva solución que está proponiendo la FIA para que no se levante tanto spray, pues se puede correr en lluvia sin los problemas de visibilidad que suelen afectar a los coches. Estas son las imágenes del test, son imágenes captadas por la web Formula.1, hay que darles total crédito a ellos, además están haciendo un trabajazo si podéis visitar la web porque tienen mucho, mucho mérito lo que están haciendo y esta web italiana, como digo, ha publicado estas fotos, como digo, con los dos Ferrari rodando en pista con Arthur Leclerc en el F175 y con Oliverman en el coche de este año. Y lo que están probando es esto de aquí. Esto de aquí es lo que la FIA quiere introducir para controlar el spray de agua que se levanta cuando hay carreras en lluvia, hacer que haya mejor visibilidad y por tanto permitir que se pueda correr en lluvia sin tantos problemas de retrasos, de banderas rojas, etcétera, etcétera. Ha habido memes, ha habido memes, aquí lo tenemos un poquito más en detalle. A ver, ha habido memes porque parece que no es la solución más atractiva, vamos a decirlo así. Es una especie de guardabarros que veis, que en este caso cubren por completo la rueda, tanto la delantera como la trasera y están colocadas, obviamente, las cuatro ruedas. Y si os fijáis en esta parte de aquí, hay una pequeña caídita que está rozando contra el suelo, pues básicamente como los guardabarros o como las escombrillas que tienen los coches, las que tenían los coches antiguos, ¿no? Para evitar que salga el spray. Ya digo, por todo el tema de la visibilidad con la lluvia. Esto es una cosa que no es nueva, tenemos por aquí más fotos, porque ya se probó en Silverstone en el año 2023 con Mick Schumacher y Oscar Piastri. Aquí han probado diferentes soluciones, ¿vale? Hemos visto esta primera en la que estaba el guardabarros completamente cubierto y hay una segunda solución en la que se deja, yo creo que se puede ver aquí más o menos bien, se deja un poquito más entrever la rueda delantera. Estas dos soluciones, como digo, son las que están probando y a partir de ahí, pues luego van a decidir cuál es la que mejor puede funcionar y cuál es la que van a utilizar. No sé cuándo exactamente, porque no se están derivando de momento, no se están filtrando resultados de estas pruebas, pero no sé si esto se aplicaría para el año 2025 o cuándo. No es algo nuevo, como digo. Esto ya se probó en el año 2023 en Silverstone con Oscar Piastri y con Mick Schumacher. En aquel momento Piastri estaba en la parte de atrás haciendo como coche de control y Mick Schumacher estaba rodando por delante con un Mercedes, con unos guardabarros que Mercedes había creado. Estos eran los guardabarros que habían hecho en aquella época y sinceramente la sensación es que no funcionaron demasiado bien. A ver, comparad esto, por ejemplo, con lo que estaba llevando hoy Ferrari. Una solución completamente cubierta, con toda la rueda. Lo que tenía aquí Mercedes, ya digo, esto es un diseño de Mercedes, pues quedaba muy libre por aquí. Parece más como un kit aerodinámico de la Indy. Sí que es verdad que por aquí abajo había esta especie de faldilla para evitar que saliera el spray, pero ya decía Nicolás Tom Batzi, el director de monoplazas de la FIA, que no tenía muchas esperanzas. En aquel momento lo que dijo Tom Batzi, lo que se hizo en Silverstone con la ayuda de Mercedes, que creó las partes y McLaren, que corrió con un coche para probar el spray, fue quizá un experimento demasiado optimista. Los guardabarros cobrían muy poco de la rueda. Yo era demasiado escéptico y me imaginé que no veríamos resultados demasiado importantes. Como digo, estas son las fotos de lo que se probó. Esto es lo que se está probando ahora, ¿vale? Este guardabarros completo y luego se ha probado también una solución un poquito más abierta para evitar que salga tanto spray y sobre todo para que la visibilidad pueda ser un poquito mejor. ¿Va a funcionar? Pues no lo sabemos. De momento están haciendo estos test, unos test de un solo día. Estas son las imágenes de la segunda solución, que como digo contrasta con esta primera, aquí lo veis, que es mucho más cerrada, ¿no? Tenemos esta, y yo creo, no sé si es incluso la misma pieza y le han quitado esta parte de aquí, porque aquí se pueden ver los radios. Y luego está esta de aquí, que es un poco más abierta. Deja muchas dudas. El sistema, a ver, deja muchas dudas. Lo que ha dicho Tom Batsis es que después de empezar el proyecto, hacia final del año pasado y de haber hecho simulaciones con el CFD, se entendió que no era tan pronto, tan fácil, perdón, como poner algo encima de la rueda, salir a pista y ya está. No se quiere perder rendimiento, han dicho, con estas soluciones, porque puede fastidiar un poco a todo el flujo aerodinámico que se genera en el coche. Pero de la misma forma, también saben que poner un guardabarros tan grande va a generar una fuerza aerodinámica que provocará que se tengan que reforzar ciertas partes de la suspensión y de los tapacubos, yo creo, incluso, para que esto no salga volando. La pregunta es a qué velocidad han rodado y, sobre todo, si este va a ser el método final que van a utilizar. ¿Cuál es el problema? El problema que, a ver, yo veo varios problemas aquí. En primer lugar, ¿esto cómo se instala? Imagino que si decretas una carrera en lluvia, no puedes poner esto en un pit stop, porque... O sí, ¿no? Pero tendrías que hacer, como en Fórmula E, a lo mejor, un pit stop con una parada mínima para poner la pieza, para asegurarse de que todo el mundo la ha atornillado bien, de que no vaya a haber problemas. Pero claro, imagínate en una carrera, por ejemplo, llevar estos tapacubos. Yo veo esta foto y digo, ¿cómo se hace el pit stop? No sé si... Imagino que tendría que ir acoplado a la rueda, porque tienes que sacar toda la pieza entera, ¿no? O sea, si yo quiero hacer un cambio de ruedas, ¿tengo que desatornillar esta pieza primera y luego sacar el neumático? ¿O desatornillo y con la misma tuerca están fijadas esta pieza y el neumático y salen todos juntos? Entonces, esas son las primeras dudas que me dejan. Segundo, si va a ser el sistema efectivo, porque al final creo que hay otras partes que afectan más a la visibilidad que el tema del spray. Pero lo que se está intentando conseguir con esto es evitar que cada vez que caigan cuatro gotas en los circuitos o que se acumule un poco de lluvia, tengamos que tener una bandera roja y que se pare la sesión, que no se corra a esperar a que la pista se seque. Que diréis, ¿por qué se espera? No se espera por los neumáticos, se espera de nuevo por la visibilidad y por eso están probando estas soluciones. El tema de los neumáticos, de hecho, hay mucha gente que dice no, es que Pirelli tendría que hacer mejores neumáticos de lluvia o es que si no pueden porque el coche resbala, pues que vayan más lentos. No es una cuestión de ir más lentos o que el neumático no sea capaz de evacuar. De nuevo, es una cuestión de pura visibilidad. El neumático de Pirelli, el neumático de lluvia extrema, de hecho, es capaz de evacuar 85 litros a 300 kilómetros hora. No es el problema la evacuación del neumático. No es el problema que, a ver, el coche puede hacer aquaplaning, sí, pero ni siquiera hace aquaplaning por el neumático. La mayoría de veces se hace aquaplaning porque aunque en lluvia te permiten subir la altura de los coches y las suspensiones las modificas también para que sean más blandas y para que todo el coche funcione mejor, la altura de un Fórmula 1 es la que es, por mucho que subas la suspensión. Y muchas veces el aquaplaning no viene por el neumático, que como digo, evacúa 85 litros por segundo a 300 kilómetros hora, sino que a veces el aquaplaning ocurre por el fondo plano, que va muy pegadito al suelo y hay un momento en el que hay un charco, una capa de agua mayor que el grosor del recorrido de la suspensión y entonces el fondo plano sube, los neumáticos se quedan en el aire, ¡qué golpe le he dado! y el coche resbala. No es una cuestión de agarre, es una cuestión pura de visibilidad. Y es que es muy difícil, es muy difícil correr en lluvia porque los pilotos, de verdad, que no ven nada dentro del coche. He estado revisando para hacer esta sección un vídeo muy bueno que estaba publicado en el canal de Sky Sports. Esto es un reportaje que hicieron con Nico Hülkenberg en el que le ponían una cámara en unas gafas para ver hacia dónde miraba él, ¿no? Para que veáis lo difícil que es ver en un Fórmula 1 ya en seco, imaginaos en lluvia y por qué es tan importante acabar con el tema del spray. Fijaos aquí, por ejemplo, en este vértice, ¿dónde está mirando Hülkenberg? Hülkenberg no está mirando aquí donde la rueda, no está mirando en esta línea blanca de aquí, está mirando a la salida de la curva. Estos son 70, 80 metros seguramente por delante y hay un vídeo además muy bueno también que está subido al canal oficial de la Fórmula 1 en el que están Albert Fàbrega, buen amigo del canal y Oscar Piastri y hacían un experimento y Fàbrega empezaba a andar y le decía a Piastri oye, párame cuando dentro del coche con el casco, con todo puesto, con el halo y tal empieces a ver mis pies y le paraba a esta distancia. Esta distancia son unos 10 metros aproximadamente. O sea, he hecho un pequeño dibujo para que se entienda. Hemos entrado el parvulario, pero quiero que se entienda bien con este dibujo. En parado, no ves más allá, o sea, cuando ves lo que hay en el suelo tienes que mirar 10 metros en adelante. Los cajetines de salida, por ejemplo, de los Fórmula 1 están separados por 8 metros. Es más distancia que eso. Ahora imagínate tener que estar mirando solo para ver lo que tienes justo enfrente de ti, la distancia mínima, que no es a la que miras porque sabemos que miras mucho más adelante para ver el tema de las trazadas y tal. Imagínate tener que mirar 10 metros con una cortina de agua que es como si fuera niebla. O sea, vosotros probad en un día de niebla salida a la calle y decidme qué veis a 10 metros y decidme luego qué veis a 20, a 50, a 100 metros. Ese es el gran problema y por eso es por lo que quieren acabar con el spray porque no es una cuestión de nuevo de que los coches tengan que ir más lentos o más rápidos, es la cantidad de agua que se levanta, la cantidad de agua que queda en suspensión y por tanto también la peligrosidad de la falta de visión absoluta que tienen los pilotos. ¿Sabéis cuál es el problema? Sin embargo, yo he estado viendo estas fotos de las pruebas que se están haciendo en Fiorano con estos tapacubos que por cierto no quiero juzgar, no quiero adelantarme pero os voy a dejar juzgar a vosotros. Esta es la prueba con el tapacubos, este es el coche de 2022. Están los tapacubos, perdón, los tapacubos, los guardabarros, vamos a decirlo así mejor. Fijaos la cantidad de spray que se levanta con los guardabarros. Esto es sin los guardabarros. Mismo momento de pista, misma cantidad de agua. De nuevo, no me quiero fijar solamente por una foto. Yo veo el spray a mí me parece el mismo, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros. Se dice, se dice que las primeras sensaciones son que sí que ayuda a algo, que sí que tapa. Yo creo que es igual, ¿no, chicos? Yo veo más hacia arriba, de hecho igual hay un poquito más de spray hacia arriba. A ver, de nuevo, no sé cuál es la velocidad a la que van aquí. A lo mejor este coche va a 100% de velocidad y este coche va al 50% de velocidad. Pero a mí me da la sensación de que el spray sigue levantándose en grandísima cantidad. O sea, incluso con estos guardabarros yo no sé si nos daría para correr. No lo sé. No lo sé. ¿Y por qué creo que los guardabarros no van a funcionar? O al menos, no digo que no vayan a funcionar, que no van a ser suficientes. Porque el problema principal para mí, no sé si estaréis de acuerdo y he visto que Javi lo ha dicho en el chat muy bien, no son los neumáticos. Quiero que os fijéis en esta foto de aquí, ¿vale? Esta es una foto que le tomaron a Carlos Sainz en el Gran Premio de Japón del año 2022 cuando llovió a Mansalva y se tuvo que acabar parando la carrera por esa bandera roja por el accidente justo que tuvo Carlos. Esto es una zona, ¿vale? relativamente lenta, pero bueno. Vemos igualmente que el coche levanta spray. Fijaos, por ejemplo, que las ruedas delanteras, ok, está levantando spray, ¿vale? Las ruedas traseras, vale, también está levantando un poquito de spray. Todo esto de aquí que va hacia arriba, a ver, no tengo CFD en los ojos, no soy ingeniero, pero por lo que escuchas de los pilotos, por lo poco que estudias, por los datos que corroboras, por la forma misma de este aire, este spray no está levantado por los neumáticos. Este spray lo levanta el suelo, lo levanta el difusor, porque estos coches, además de tener unas ruedas increíblemente grandes, tienen un difusor y un efecto suelo increíblemente magnificado. Entonces, de nuevo, es una pequeña fumada este dibujo, pero si esta es la cantidad que levanta, por ejemplo, el neumático y esta es la cantidad que levanta el difusor, que si os fijáis, la forma es la misma. Esta forma hacia arriba, he pintado aquí de color rojo lo que sería el aire, ¿no? que saca el difusor y por tanto el spray de lluvia que saca el difusor. Me da igual que tapes los neumáticos. Mientras que el difusor siga estando libre, la sensación es que no va a ser suficiente. ¿Va a ayudar un poco? Sí, pero como muy veis estabas diciendo en el chat, no, un poco no es suficiente para que se vaya a correr. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos faldillas a los difusores? Eso sí que va a perjudicar a la aerodinámica de los coches y a lo mejor eso es que ni siquiera lo puedes hacer porque para que el fondo esbrano funcione y el suelo funcione y el coche genere carga aerodinámica, necesitas que el difusor extraiga aire. Si tapas el difusor, el suelo no va a funcionar y el coche no se va a agarrar. Si pones unas faldillas, tienen que ser lo suficientemente fuertes como para evitar que se levante tanto spray o disiparlo de alguna manera. Eso ya interfiere con la aerodinámica del coche. Y si son muy endembles, pues es que va a levantarse spray igualmente. Entonces, me da la sensación de que estamos en un punto muerto en el que o cambiamos mucho la forma total de los coches o nos hemos encontrado ante este problema. ¿Cuándo no se levantaba spray? Cuando no había fondo plano, pones imágenes de los 60 con unas ruedas encima de galleta y dime si no podían correr en lluvia. Desde siempre se ha levantado un montón de spray y además, os soy sincero, me ha hecho boomerang porque quería poneros una comparativa de imágenes de no, mirad en 2022 desde el nuevo reglamento de efecto suelo cuánto spray se levanta y mirad antes del reglamento. He puesto algunas imágenes de 2017 y digo, se levantaba mucho spray. Me he ido a 2015, 2016 y digo, aquí los coches eran más pequeños, era la rueda pequeña. Se levantaba mucho spray también. O sea, siempre se ha visto muy mal por el tema de que aunque sea un difusor pequeño, el fondo plano y el difusor sacan muchísimo aire, sacan muchísimo spray y por tanto, yo creo que no hay no hay caso para solucionar este problema definitivamente. ¿Que se pueden mitigar los efectos? Sí, pero de nuevo, creo que no se está atacando la raíz del problema. Para mí, la raíz del problema no son los neumáticos. La raíz del problema es el difusor y el suelo del coche. Y mientras no se trabaje en ello, por mucho carenado que quieran poner, por mucho tapacubos que quieran poner, creo que va a ser muy difícil correr en lluvia y me remito otra vez a estas pruebas, a esta comparativa del coche con los tapacubos puestos, con los guardabarros, perdón, y a este coche con los guardabarros quitados. Entonces, no lo sé, ojalá que funcione, de verdad, os juro que ojalá que funcione porque es una pena que un momento de tanta tensión en el que ves tanto los colores verdaderos de los pilotos como es en lluvia queden tan lastrados últimamente por el tema de la visibilidad. A ver, siempre hemos sido últimamente muy estrictos, ¿no? Y ya no es solamente una cuestión de dirección de carrera. Yo me acuerdo con Charlie Whiting que nos hemos comido esperas eternas para que los coches pudieran salir cuando estaba lloviendo y cuando la pista no estaba ni mojada. Pero de nuevo, la raíz del problema es una diferente. No son los neumáticos, creo que... A ver, los neumáticos ayudan, sí, si tapas los neumáticos mitigas parte del problema, por supuesto, lo suficiente como para correr. Yo ahora mismo si tuviera que apostar diría que no, que lo que tienes que hacer es cuidar el fondo plano y cuidar el difusor.